Música Zootopia o Zotropolis Una película que hasta ahora ha sido muy aceptada Tan aceptada que los productores ya piensan en la opción de hacer una segunda película De los creadores de Frozen Una Aventura Congelada Ralph el Demoledor y Grandes Héroes Esta película ya ha llamado la atención de muchas personas Si quieres saber curiosidades de esta película tan cómica, divertida y entretenida Mira este video Número 10 El diseño del personaje Nick Está basado en su mayoría en Robin Hood, también de Disney Número 9 La canción original y principal de esta película fue escrita por la compositora Sia Número 8 Zootopia Está diseñada para que pueda ser habitada por todos los animales Está dividida en varios distritos Cada animal vive en el área que mejor le ajuste como hábitat natural Número 7 Hay un póster de Zootopia en Grandes Héroes Cuando Baymax y Hero vuelan por debajo de las vías del tren Número 6 En los carteles de estreno de la película hay marcas muy populares como Prada Solo que en la película la llaman Prada También el celular de Judy Hoops tiene una zanahoria mordida en vez de una manzana como Apple Y otras más como Starbucks, Nike, etcétera Número 5 Esta es la tercera película animada de Disney en tener animales antropomórficos Sin personajes humanos las otras fueron Robin Hood y Chicken Little Número 4 La estrella colombiana Shakira le da la voz a Gacela La estrella musical de la historia Además cantó el tema principal de esta película Número 3 La producción hizo un recorrido por el proceso que se llevó a cabo para la creación de los personajes Y este nuevo universo animado Por el cual no solamente se tuvieron 18 meses de estudio de los animales En parques como Animal Kingdom Si no en países como África Donde se llevó a cabo una exhaustiva observación de su comportamiento y entorno La gran investigación hizo que los animadores se fijaran en detalles como la creación de la forma de pieles Detalles en su cabello, su forma de caminar y el uso de tecnología Ayudó a detalles como la sensación de que estás en un mundo vivo y real Con sombras y movimientos de aire Número 2 La experiencia fue un tanto salvaje El director de fotografía se llevó la peor parte del rodaje Al hombre lo mordió una cebra Lo picoteó un avestruz Y lo arañó un leopardo Número 1 En Grandes Héroes La funda del móvil de Honey Lemon Es la imagen de Nick de Zootopia Gracias por ver este video Recuerda darle like, suscribirte y dejarme tus comentarios aquí abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!